...donde el Guastatoya fue de menos a más. ¿A qué se debe ese logro del Guastatoya? Correcto, correcto. Yo creo que este equipo está catalogado para esto, allá en nuestra liga. Este equipo es famoso por eso, porque somos guerreros, guerreros que siempre vamos a buscar los marcadores sin importar a dónde estemos jugando. Si queremos ser campeones y protagonistas, tenemos que ir a jugar a cualquier cancha y hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál fue la clave para hoy lograr conseguir eso? No, no, la fe nunca se perdió. A pesar de que nos vimos abajo con el marcador 2 a 0, creo que la fe estuvo intacta. Sabíamos que estábamos jugando muy bien. Ustedes lo vieron en los primeros 15, 20 minutos de empezar el partido. Tuvimos tres chances claros, claros, claros de anotar que no se nos dieron. Pero bueno, esto es fútbol. En el segundo tiempo nos mentalizamos a mantener el narco atrás en 0 y sabíamos, teníamos la fe en los compañeros de que podíamos sacarlo adelante. ¿Cómo pudieron darle vuelta a ese marcador para poder clasificar? Con mucha fe, como se lo dije anteriormente, con mucha fe. Este equipo está para grandes cosas. No nos ayudó muy bien en la liga, pero aquí estamos, aquí estamos batallando por lo que queremos. Y la verdad que eso es un triunfo para Dios primero que todo, para mi familia, mi esposa, mis papás, mis hijos y para todo el pueblo de Guastatoya que tenía la fe en nosotros. ¿Cómo se vivió ahora ese pase de semifinales con la Liga de Campeones en las manos? ¡Wow! Increíble, increíble. Primera vez que Guastatoya pasa a... Bueno, que un equipo guatemalteco pasa a estas instancias. Yo creo que eso es sumamente importante y yo creo que eso nos motiva bastante para seguir haciendo las cosas de la mejor manera ahora en nuestra liga. Y después de eso, pensar ya en la próxima. Listo, muchas gracias. Con gusto.